Saludos amigos deportistas con motivo de su pelea profesional número 50. El 2 de marzo en el Coliseo José Miguel Agrelot, Amanda Serrano defenderá sus cuatro correas de las 126 libras frente a su retadora mandatoria, la alemana Nina de Brave Meinka. Quien estuvo aquí presente junto a Amanda en la conferencia de prensa, la primera en la promoción en ruta a ese combate que como señales será el sábado 2 de marzo en el Coliseo José Miguel Agrelot. Y en el que también estarán activos varios boxeadores puertorriqueños de MVP Promotion que estuvo representado aquí por su presidente Jake Paul, el gallo de dorado, como fue introducido aquí ante la afición. Amanda Serrano habló a preguntas de Telenoticias sobre si ya se siente más real su debut en el Coliseo considerando el montaje enorme que presentó su promotor aquí para esta conferencia de prensa. Escuchemos. No, todavía no creo que sea en un sueño. Yo creo que el día de la felea, I think it's all going to hit me and it's going to become reality. Pero it's been a long journey, like I said, in March, 15 years as a professional. 15 años en este deporte de profesional. La campeona carolinense de 35 años llega a esta pelea con marca de 46, 2 y 1, 30 knockout. Su rival, 5 años más joven, tiene balance de 18 y 3 con 4 victorias antes del límite. Con Nina Manca hablamos de venir a Puerto Rico por primera vez para retar a una de las mejores, libra por libra. Escuchemos. This is a big event for you, a big fight, great opportunity for you, fighting for all those belts. So give me a sense of how you feeling about this fight. I'm feeling really good, I'm happy. Estoy bien contenta y emocionada con la oportunidad de venir por primera vez a Puerto Rico y pelear con Amanda por los títulos. How long have you been training and any special emphasis on areas from Amanda, the way she fights or her style or how you made your training? Estuve entrenando cuatro meses para esta pelea, así que no tuve vacaciones ni festividades navideñas. Vengo enfocada a hacer mi trabajo, dar el máximo sobre el ensogado y ofrecerle un buen espectáculo al público. Sé que Amanda es una gran campeona y tendrá el respaldo de su fanaticada, pero siento que nuestros estilos encajan bien. ¿Cómo crees que tus estilos se mezclan? Ambas somos zurdas y yo tengo mucha rapidez. Si Amanda quiere noquearme, va a tener que alcanzarme primero. She can hit, I can hit hard, so yeah, it's going to be interesting for everyone. En uno de los combates semi-estelares, el cagüeño Jonathan Bomba González expondrá su título de las 108 libras de la OMB frente al humacaeño René El Chulo Santiago. Con el Bomba González, escuchemos sus expresiones desde el podio. No me lo ha expresado a nadie, siempre el mundo sabe que hay que jugar al 100% cualquier rival, sin importar el nombre, yo sé por el nombre del lado, voy a estar en últimas condiciones. Se ha hablado mucho sobre el 2023, que fue mi peor año como boxeador, me enfermé en dos ocasiones y me ha aprendido la oportunidad de seguir siendo campeón mundial. Así que el día 1 de marzo, todo va a estar en control y van a ver el mejor Bomba González para hacer su tercera defensa. En este cartel también estará activa la carolinense Cristal Rosado, que tiene marca de 2 y 0 y es pupila de Amanda Serrano. Esa es la información en vivo de Distrito T-Mobile, David Solís y Ricardo Torres.